Bueno chicos, mirad, esto es un tutorial De cómo hacer una cross de map, ¿vale? Lo que vamos a hacer pues va a ser tirar el tomahawk así, ese fielo, ¿vale? Y cuando veis que cae, me lo he hecho, ¿vale? Chicos, ¿estáis preparados para ver una cross de map? Pues mirad, ¿veis la bandera de C? Tiramos dos arrojadizos, uno, dos, seguidos Saltamos, golpeamos Y no damos Y ya está, y no damos porque han tenido suerte ¿Vale? No por otra cosa, ¿no creéis que no he dado? Por cualquier cosa, no, no he dado porque han tenido suerte ¿Vale? Y ahora vengo por aquí, hago como que no me ha visto Ya voy, que te doy Ya está chicos, llegamos para bingo, muy buenas, blind, ¿qué tal? Vale chicos, he oído que están tomando alfa He oído que están tomando alfa, pues mirad, queréis haceros una cross de map Apuntamos hacia alfa y seguidamente Esperamos a que caiga, esperamos a que caiga y Y ya está, ¿vale? Y así es como nos hacemos una cross de map Esa es la forma más adecuada de hacerse una cross de map Así que ya sabéis, pegadle el like Si queréis haceros una cross de map como el que acabáis de ver Y simplemente por recomendarle este vídeo a vuestros compañeros ¿Vale? Esa es la forma, bellita ¿Vale? Me gusta que estén tan juntos Así que vamos a poner una inserción práctica ¡Uf, uf! ¡Ojo, eh! ¡Uf, uf! ¡Me he sacado una black one pit, tío! ¡Uf, uf, uf! ¡Pero bien! ¡Mi primera agua! ¡Pero bien! ¡No! ¡Qué lástima, tío! ¡Qué cabrona, tío! ¡Me está cociendo cosas de la mesa! ¡Oh! ¡Pero si le he dado, tío! ¡No sé si ha llegado a ser guapi! ¡Vamos a ver!